Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿También tiras la cáscara de nueces? Es por esto que no es necesario hacer esto. Se sabe desde hace tiempo que las nueces en cualquier forma son muy útiles para el cuerpo humano. Algunas nueces incluso pueden salvarte de un dolor de cabeza. Pero pocas personas saben que la cáscara de las nueces también tienen medios milagrosos. Y no lo tires a la basura. Tiene efecto antiinflamatorio, antifúngico, bactericida y desinfectante. Es llamado antiséptico natural. Cuando la deficiencia de vitaminas es muy recomendable para beberte de la cáscara de nueces, ya que limpia la sangre de las toxinas. Si la piel todavía está verde, también ayuda con la úlcera estomacal. También trata las infecciones, ayuda con un problema tan desagradable como la incontinencia urinaria y también afecta positivamente el sistema digestivo humano. Si desea hacer un medicamento universal a partir de una cáscara de nuez, aquí hay una receta simple que todos pueden hacer. Y en el recipiente con rodajas de cáscara verde de nueces. Agregue el vinagre de silla de manzana, déjelo remojar durante tres semanas. Use esa herramienta que necesita en el corazón de la inflamación. Además, desde la cáscara de la nuez, puede preparar un remedio para la tos que se adapte incluso a los niños, siempre que no tengan ninguna alegoría de nueces u otros ingredientes. Triture la cáscara, agregue cuatro cucharadas de jugo de limón y cocina a fuego lento durante 15 minutos, después de agregar dos vasos de agua. Escurra el jugo terminado y agregue una cucharada de miel. Tome una cucharada de este remedio tres veces al día durante una semana o hasta que la tos desaparezca por completo. Y este material seguramente lo compartirá con sus amigas. Gracias por ver el video.